¡Hola chicos! ¿Qué tal? Bueno, ya nos tenemos que ir, estamos en Venecia, cerca de Venecia, era un camping Hemos estado aquí unos días esperando... Porque se ha roto esta cámara que no podéis ver porque no podéis miraros a vosotros mismos Pero es esta cámara Y bueno, hemos estado unos días esperando el recambio de Sony Bueno, ha tardado lo suyo Pero bueno, nos ha dado tiempo de ir trabajando, haciendo vídeos y un poquito de cosas Y ahora... Así que ahora nos vamos camino a Slovenia ¡Dios! ¡Me grabé de sombra! ¡Y con esto! ¡Y con esto señorita! ¡Y conmigo! ¡Y contigo! ¡Suscríbete al canal si quieres seguir nuestra aventura! Vamos primero a acampar, a buscar sitio para acampar Porque se nos ha hecho a las 2 de la tarde y todavía no hemos salido de aquí O sea, tenemos telito ¡Sí! Así que... Vamos a Slovenia que no sabemos ni lo que hay Ni... Un poco así que sabemos ¡No! ¿Qué hay? ¡No mientas! ¿Qué hay en Slovenia? ¿Qué hay en Slovenia? ¿Qué hay en Slovenia? ¡Dímelo! ¡Cueva! ¿Qué más? ¡Hay cueva! ¡Hay... ¡Contaña! ¡Cuántos saben! ¡Multísimo! ¡Y gente que hable en Slovenia! Bueno, empieza nuestra aventura, camino a Slovenia Ahora mismo estamos en una época del año en la que se hace de noche casi a las 5 y pico de la tarde Así que tenemos que espabilar bastante Los días son cada vez más cortos Cada vez más cortos Y aquí está Blanquita que está llena hasta las trancas de bolsas y utensilios varios Pero ¿Dónde te crees que tú que vas? ¿Qué te va? ¿Dónde te crees que te va a fin del mundo o qué? ¡Vamos! Con la primera entrega de vuelo fantasmagórico, Lechugas Invisibles Bueno, hemos tenido que parar un momento Porque nos están atacando los mosquitos, pero una cosa exagerada Me he dado a quitar un montón de mosquitos que tenía por aquí encima Y nos vamos a poner los puffs para que no nos entren en la boca Porque es que si no vamos a llegar a la hora de cenar sin hambre Aquí veis que no somos los únicos locos ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Dónde vas! ¡Dónde vas! ¡Mira cómo va! ¡Cargado a reventar! ¡Sí señor! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Bien y tú! ¡Oscar! ¡Antuén! ¡Antuén! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Sí ¿Dónde vas? En Sicilia Sicilia Sí Y luego España ¿Y vas con... ¿Dónde vas a España? No, voy a España ¡Ah, ok! Estamos de España ¿Dónde vas a Barcelona? ¡Ok! La Blanca ha visto un sitio para acampar Es un bosque así pequeño que hay por ahí adelante Y vamos a ver si podemos montar ahí el chiringuito ¡Mirad qué paisajes más espectaculares! ¡Vamos! ¡Lárgale debajo! ¡Mirad los paisajes que nos dan la bienvenida a la frontera de Eslovenia! ¡Una maravilla! ¡Nada! ¡Nada! ¡Silent Hill! Nos estamos metiendo por un camino de tierra al lado de un río donde hemos visto... hay un montón de mosquitos Hemos visto que más adelante hay una zona de bosque a ver cómo está y a ver si podemos acampar ahí Es que he visto este cartel aquí No sé lo que es ¡Ah! Es una casa privada Sí, no, no, que no está mal, ¿eh? Lo que pasa es que yo veo aquí que tiene que haber muchos mosquitos Pero... ¡Uy, no vamos a dormir aquí! ¡Pero no vamos a dormir aquí! ¡Vamos a dormir en nuestro sitio! ¿Y cuál es nuestro sitio? Pues nuestro sitio es el bosque Bueno, estamos en el bosquecito este que es bastante chulo, la verdad Vamos a ver si encontramos algo para acampar que yo creo que no va a ser difícil, la verdad Porque esto está bastante solo Ahí hay caminito Vamos a ver por aquí Vamos a observar, hombre, vamos a observar Esto está lleno de animalitos Yo creo que hay sitios de sobra para acampar aquí ¡Mira qué chulo! Bueno, desde luego que esto es una reserva natural y parece que es un observador de... un observatorio de aves, ¿verdad? Sí Por aquí yo creo que esto está bien Esto está bien Cuando acampamos siempre intentamos evitarlo lo más alejado de los caminos posibles Entonces, por ejemplo, para evitar este camino podemos venir por aquí y aquí hay un buen sitio Este es un buen sitio y este es un sitio mejor porque no te ven en el camino está todo bastante plano está perfecto está muy bien Música Le vamos a hacer una hoguera Yo es que lo de la hoguera no es Pues ya está muy guay Ya, pero yo quiero que haya muchas herramientas para poder. Bueno, ya está anocheciendo. Últimas horas de luz. Últimos minutos. Vamos a comer, vamos a cenar, una cena rica y nos vamos a meter a la tienda prontito. Mañana será otro día y a ver qué nos depara... No, Eslovenia no. Todavía Eslovenia, todavía no. A ver qué nos depara el último pueblo de Italia, que creo que va a ser Gorizia. Y ahora a comer y a descansar.